Un día como hoy, pero del año 1939, nacía alguien muy importante en la historia Beatle. Que a pesar de que hoy la mayoría no la conocen o no le dan el reconocimiento que se merece, solo los verdaderos Beatlemaníacos conocemos la importancia de Cynthia Lennon. Y aunque algunos digan solamente que fue la simple esposa de un Beatle y nada más, eso no es la única cosa por lo que es importante. La influencia que tuvo Cynthia Lennon es comparable con la de Astrid Kircher o la de Maureen Cox. Por eso y como es mi Beatle girl favorita, vamos a ver más allá de la punta del iceberg de su vida. Estos son 43 datos que probablemente no sabías de Cynthia Lennon. ¡Empecemos! Cynthia Powell nació el 10 de septiembre de 1939 en Blackpool. Es la más joven de los tres hijos de Charles Powell y su esposa Lillian Robbie. Sus hermanos eran Charles y Anthony. A la edad de 11 años ganó un premio de arte en un concurso organizado por el Liverpool Echo y un año más tarde fue aceptada en el Junior Art School de Liverpool. Su padre murió cuando ella tenía 17 años, tras una larga batalla contra el cáncer del pulmón. Antes de morir, él le dijo que tendría que conseguir un trabajo para mantener a su madre y no podría seguir estudiando. Pero afortunadamente en septiembre de 1957, Cynthia ganó un lugar en el Liverpool Art College. En ese mismo lugar conoció a John Lennon, fue en su clase de letras. John le pidió un lápiz, eso era normal para ella. Pero ese día le dijo, hola, me llamo John. Como John era un rebelde por naturaleza, solía molestarla muchas veces, ya que Cynthia aprovechaba sus estudios y era muy inteligente. Así que cada vez que ella entraba al salón, John le dejaba decir, silencio por favor, no hagan chistes verdes, es Cynthia. Y obviamente contaban todos los chistes verdes que se les ocurrían. Cynthia escuchó a Lennon darle un cumplido a una chica con el cabello rubio, que se parecía similar a la actriz francesa Brigitte Bardot. El sábado siguiente, ella se presentó en el colegio con su cabello teñido. John se dio cuenta de inmediato exclamando, te tengo señorita Hall Lake. Y este último era un sobrenombre que le puso. Tenía otros varios como Sin, Miss Prim, Miss Powell, entre otros. Cynthia estaba comprometida con un chico de Hall Lake, de lo único que se sabe es que se llamaba Barry y eso ni siquiera está bien asegurado. Mientras que John tenía una relación con una teddy girl llamada Thelma Pickles. Thelma se sorprendía al ver que John molestaba mucho a Cynthia, pero en el fondo sabía que lo hacía para llamar su atención. Finalmente, cuando Cynthia se tiñó de rubio, John abandonó a Thelma y así ambos pudieron formalizar su relación. Nadie creía que esta relación fuera a durar, ni siquiera sus maestros, nadie estaba contento ni satisfecho con esto. Tampoco Mimi Smith, la tía de John, estaba contenta con esta relación. Creía que Cynthia era poca cosa para su sobrino y se refirió a ella como a Gangster Small. En pocas palabras le dijo puta, y a menudo era desagradable con ella. Ella acompañó de bar en bar a su novio cuando éste se encontraba con los cuarrimen y otros nombres despectivos pre-Beatles. Pero no pudo acompañarlo a un burgo, sin embargo, fue tiempo después. Víctima y testigo de la vigilmanía, como sabemos, el 22 de agosto de 1962 se casaría con John Lennon un día después de decirle que estaba esperando un hijo. Como nacida como la esposa secreta, John tuvo que mantener a su familia en total resguardo, pero en 1964 ya todo el mundo sabía de esto. Igualmente él no se notó molesto y le importaba poco lo que pensaran las fans o la prensa. Acompañó a los Beatles a América, sería la única vez que iría a alguna gira con ellos. Bautizó a Julian a escondidas de John, éste lo supo y obviamente se enfureció demasiado. En 1965, Cynthia abrió la puerta principal de su casa para ver a un hombre que parecía un vagabundo, pero con las características de su marido. El hombre era nada más ni nada menos que Alfred Lennon, el padre que se supone que John no había visto durante años. Cynthia sabía que su marido tomaba drogas como preludín y fumaba cannabis con regularidad, pero pensaba que éstos no eran peligrosos. John solía convencer a Cynthia de que ambos ingirieran el SD, ella accedía a veces, pero en una vez tuvo un mal viaje y desde ese momento odió las drogas y sus efectos. Hablando de esto, ella siempre sostuvo que el consumo de drogas de John fue el principio del fin para la pareja. Cynthia tenía el temperamento de John, pero se sentía frustrada, ya que no pudo desarrollarse en su propia carrera durante su estancia en la universidad. En 1967, una fan le pegó en las rodillas mientras exclamaba, ¡Deja a John en paz! En 1968, en el viaje a la India, Cynthia dibujaba y escribía poesía durante sus largos periodos de meditación. Se le notaba confundida y con una mirada deprimente. De hecho, llegó a decir que... Yo había pensado que el mágico interludio con el Maharishi sería la realización de nuestro matrimonio, pero en realidad solo presagiaba el final. En mayo de 1968, después de un viaje a Grecia, encontró a John Lennon y Yoko en su propia habitación. Se fue de inmediato con unos amigos, pero al día siguiente John le reafirmó su amor por ella. Aunque claro que esto no duraría demasiado ya que Lennon quería demandarla por adulterio, pero como ya sabemos, Cynthia ganó el caso al demostrar que Yoko estaba embarazada y obtuvo la custodia de Julian. El divorcio se hizo oficial el 8 de noviembre de 1968. El 31 de julio de 1970, Cynthia se casó con Roberto Bassanini, con quien había empezado a salir después de separarse de John, pero la pareja se divorció en 1973. La última vez que Cynthia vio a John fue durante el fin de semana perdido, específicamente en 1974. El 1 de mayo de 1976, Cynthia se casó con John Twist, un ingeniero de Lancashire. Ella publicó el libro llamado A Twist of Lennon en 1978, hablando de su vida antes y con John Lennon, que contiene sus propias ilustraciones y poesía. Lennon trató de detener la publicación del libro después de que un extracto fue publicado en un periódico, pero no lo logró. El 9 de diciembre de 1980, Cynthia se encontraba en casa de Maureen Starkey y recibió una llamada telefónica de Ringo Starr, dos horas después de que John Lennon había recibido disparos en Nueva York. Lo que más le importaba era la manera en cómo iba a reaccionar Julian. Ella y John Twist se separaron en 1981 y se divorciaron en 1983. En 1983, cambió su nombre de nuevo a Lennon mediante un Deadpool, el proceso legal que se da en algunos países para cambiarse el nombre de nacimiento, después de comentar que era necesario para su economía. Ella comenzó una relación con el chofer de Liverpool, Jim Christie, en 1981, que se convirtió en su pareja durante 17 años, así como su gerente de negocios. Ella había guardado recuerdos de John Lennon durante años, pero comenzó a subastarlos después de su muerte, incluyendo una tarjeta de Navidad elaborada personalmente de John hacia ella, que alcanzó 8.800 euros en agosto de 1981. Más de sus recuerdos de Lennon se subastaron en 1991, así como las antigüedades de Kenwood, y también se incluyeron varias parafernalias que John Lennon usaba para drogarse. Tuvo una vida corta en los negocios, ya que consideró que era demasiado caro. Cynthia se quejó públicamente de la película Backbeat, diciendo que su personaje salió como una pequeña novia pegajosa, tenue, en un pañuelo. En 1995, Cynthia hizo su primera grabación de la versión de Mary Hopkins' Those Were The Days, que fue producida por Paul McCartney, pero no llegó a los charts de música y de popularidad. Mientras vivía en Normandia, una exposición de sus dibujos y pinturas fueron exhibidas en KDK, galería de Portobello Route, en 1999. En el 2002 se casó con Noel Charles, dueño de un club nocturno proveniente de Barbados. En septiembre del 2005, ella publicó una nueva biografía, titulada John, en donde volvió a examinar su vida con John Lennon y años posteriores, incluyendo los acontecimientos que siguieron a su muerte y con un prólogo de su hijo Julian Lennon. En 2006, ella y su hijo asistieron a Las Vegas al estreno de la producción del Cirque du Soleil, el musical Love, que marcó una rara aparición pública con Yoko Ono. Se quejó diciendo que Julian pudo haber sido parte valiosa para el disco o producción, pero que los productores jamás lo tomaron en cuenta o lo consideraron. En el 2009, Cynthia y Julian inauguraron una exposición de objetos de interés en la exposición The Beatles Story que se dio en Liverpool. El 30 de septiembre del 2010, Julian abrió la exposición Timeless de fotografías en la galería del Morrison Hotel en Nueva York. Estuvieron presentes Cynthia, Julian, Yoko Sean y Maipang, que fue la primera vez en que los cinco habían estado en la misma sala juntos. The John Lennon Peace Monument fue inaugurado por Cynthia y Julian en una ceremonia en Chávez-y Park el 9 de octubre del 2016 para celebrar lo que habría sido el cumpleaños número 70 de Lennon. Cynthia vivía con su marido Noel en la isla de Mallorca, en España, hasta la muerte de él en marzo del 2013. Cynthia murió el 1 de abril del 2015 en su casa en Mallorca, España, a la edad de 75 años después de una corta pero valiente lucha contra el cáncer y su hijo Julian la acompañó al lado. Todo este hizo un video memorial a ella que podrás encontrar en la descripción. Paul McCartney, Ringo Starr, Danny y Olivia Harrison, Yoko Ono, Sean Lennon, entre otros personajes, brindaron sus condolencias y la tristeza que les provocaba que Cynthia haya fallecido. Y estos solo son unos pocos datos de una gran mujer. Hermosa por dentro y fuera, encantadora y sobre todo única. No digan que soy selectiva porque el 24 de este mes veremos lo mismo pero con Linda McCartney. Y claro que seguiremos con más videos de la Beatlemania. Coméntanos, ¿te agrada Cynthia? ¿Qué datos sabías y qué datos no? Sin más que decir, me despido. No olvides suscribirte, darle me gusta al video, leer Cynthia Lennon Facts en Wattpad si quieres saber más de esta historia a fondo. Comenta tu opinión, dale me gusta a mis páginas de Facebook y nos vemos en la próxima.